Atenotecias El Gobierno Provincial convocó a los gremios estatales para este lunes. Jorge Hoffman expresó. Hoy por la tarde hemos sido convocados por el Gobierno. Vamos con la expectativa de tener una nueva propuesta. Ese ha sido el compromiso del Gobierno. Vamos a evaluar la propuesta. Para esta misma tarde tenemos convocado al Consejo Directivo Provincial y a los secretarios generales de las juntas internas de delegados para evaluar la propuesta que, insisto, aún desconocemos. Y esta tarde se definirá qué medidas vamos a tomar hacia el futuro. Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación en Modalidad a Distancia A través de un convenio de ATE con Universidad Nacional de Avellaneda se dictará esta tecnicatura. Hasta el 20 de marzo se encuentra abierta la inscripción y se recibe la documentación para completar la inscripción en la sede de ATE, de 8 a 16 horas. Es de carácter gratuito para afiliados a ATE, sindicatos, municipios, comunas e instituciones con convenio. Predio UNL-ATE El pasado viernes se realizó la actividad Ponele Onda al Carnaval destinado a toda la familia y a instituciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad, inclusión, color y diversión. Talleres para adultos mayores afiliados En el Centro de Jubilados de ATE se encuentra abierta la inscripción a los talleres de bordado mexicano Pintura, Tejido, Origami, Teatro, Informática, Idiomas, Fotografía, Uso de Celular Más información en el Centro de Jubilados de ATE Se encuentra abierta la inscripción hasta el 31 de marzo al curso de Enfermería en Atención Comunitaria en modalidad a distancia destinado a enfermeros. Una capacitación que contribuye a la actualización permanente de estos profesionales y reivindica el compromiso de ATE con la Atención Primaria de la Salud. Beca total por reintegro afiliados a ATE al finalizar y aprobar el curso.